Música Bueno Mutante, nos encontramos aquí en el sector del mercado público Vamos a hacer el reto de la barra olímpica El que la logre levantar tendrá su premio en efectivo Nos fuimos Música Vamos con el primero Te lo puedo ver Vamos recta Así como yo a la tumba de tu mamá Así, recta Vamos Dale, dale Los mismos Otro güey Oye, con la ruta No te toques la tuya Música Si levantas la barra te lleva a los 100 barritas Música Música ¿Qué puede? Música 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 quién viene? quién se le mide? no pesa nada, es un chicle vamos a hacer el brazo recto vamos a hacer el brazo recto vamos a hacer el brazo quién se le mide? jugaron, jugaron, jugaron los ganadores vamos a hacer los dos movimos no hicieron nada ni la mueve ni la mueve esa mueve esa muchacha el codo derechito derechito voy pagando más bien los 15 barras se lo ganó se lo ganó se lo ganó 200 200 ganador ganador que se tome la garcía dale 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 este es el monstruo gul ya la parte ya está quitan más quitan más quitan más quitan más quitan más quitan más supports quitan más quitan más mira la roca aquí mira la roca y ve estos dos ganadores ahí está que la gente se complique vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí si es que la balsa ve ahí ya se cambió de suéter ven tricky dale intenta nada tricky desafía tus límites alcanza tus metas nos vemos en una próxima no olvides de dar like comenta que tipo de retos te gustaría para la próxima cuídate conviertes en un mutante no 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 no